Del 28 al 30 de enero de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, el Festival de Ciudadanía 19S. Con este evento, se busca fortalecer el espíritu de colaboración y solidaridad de los ciudadanos para formar una ciudad segura, incluyente, sustentable y saludable. La Ciudadanía 19S es una evolución o un hijo de lo que fue verificado 19S, que fue este espacio donde distintos actores de sociedad civil nos encontramos para atender en ese momento a la emergencia del sismo del 19 de septiembre. Teníamos que retomar temas que ya habíamos trabajado antes para plantearnos la ciudad, ahora también, después del sismo. Y Ciudadanía decide encargarse de esa parte que es más a mediano y largo plazo. La iniciativa conformada por distintas organizaciones sociales, así como organizaciones de colonos, tiene como objetivo en común la reconstrucción de la ciudad. Festivales como este son muy importantes por eso. Te quería contar un poco, por ejemplo, de nuestro logo. Lo puedes ver acá. Retomamos estos puntitos. Esos puntitos los retomamos porque en verificado lo que hacíamos era, tenemos una red de monitores, que estábamos en la calle diciendo, aquí se cayó un edificio y levantábamos esa banderita. Y entonces alguien, el equipo que decíamos de geeks que estaban acá en la parte de oficina, estaban capturando, codificando, etc. Y lo hacían visible para todos. Entonces la banderita que yo ponía, todo el mundo la veía. Y el conjunto de banderitas nos empezó a permitir entender qué estaba pasando ese día, el 19 de septiembre, y a dónde ir y cómo ir y a dónde no ir también. Entonces lo retomamos no solamente por la alusión a ese mapa, sino porque este festival y en general lo que hace Ciudadanía es levantar esas banderitas y hacer visibles esas banderitas. ¿En qué sentido? Por un lado, haciendo visible a las personas, organizaciones, actores sociales que están haciendo ya algo, pero que de pronto no se encuentran entre sí. Entonces aquí se encuentran y se empiezan a complementar. Durante los tres días del festival se llevaron a cabo diferentes actividades con el fin de fomentar la participación ciudadana. Hemos contado con la presencia de expertos académicos, que además fue muy buena esa mesa porque además de que nos ayudaron a entender, se comprometieron a poder seguir haciendo estas tareas de divulgación que nos permitan ya sea como vecinas, vecinos, organizaciones, entender más, replicar y tener esos argumentos sólidos. Tuvimos también un laboratorio de agendas vecinales, donde vecinos de distintas delegaciones que ahora van a ser alcaldías, estuvieron trabajando sobre no solamente cuáles son los agravios más significativos, sino cuáles son las propuestas que ellos mismos pueden empezar a emprender. Y salieron cosas muy interesantes. Siempre la participación ciudadana sale como una opción. La organización continuará haciendo su labor a lo largo del año. A través de la página ciudadanía19s.org.mx se podrá conocer las diferentes actividades que se tienen planeadas. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.